El personal policial está comprometido en las distintas operaciones policiales, en el trabajo preventivo, a través del patrullaje a pie, a través de las unidades móviles que también tenemos y también a través del patrullaje integrado. Precisamente eso nos ha permitido también poder intervenir a personas requisitoriadas, a personas que han estado cometiendo delitos. En este caso también, el día de ayer hemos tenido tres intervenidos por el asunto delito de conducción de estabilidad. Hemos tenido dos detenidos por la presunción del delito de disrupación y un detenido por el delito de violencia familiar. Entonces, todo ello se ha ocurrido en el último fin de semana, jueves y viernes, y estamos esperando también lo que va a acontecer en los próximos días. Igual, el personal policial constantemente está realizando patrullaje, no por la jurisdicción, a fin de prevenir cualquier ilícito. En el famoso barranquito, tranquilo por el momento, la última intervención que se ha hecho parece que... Claro, estamos realizando también intervenciones, estamos realizando los operativos, tenemos que hacer seguro también, pero igual no estamos bajando la guardia, estamos continuando con la operatividad de correspondencia.